Conté que esta noche bailan Samy, de esto y que... Ah, chicos, de lo que está craneando Tinelli, ¡exclusivos al tenazo número 4! ¿Se lo dijo usted esto? No, él no me lo dijo, pero lo sé por el entorno. Epa, nos invitimos. Sí, mira, su hija, Candelaria, filmó a su hermanito, a Lolo, y lo colgó en la red. Y mira, y después te cuento la información, mira este vidito, por favor, Candelaria Tinelli. Sí, míralo. Con el hermanito. ¿Querés bailar, Lolo? ¿Querés bailar, Lorenzo? Sí, te muevo, mira, le encanta. Al bailando. Muy bien. ¿Qué va a haber un bailando de bebés? Esta es la idea. ¿En serio? Esta es la idea que surgió en la familia del entorno más íntimo de Marcelo Tinelli. ¿Qué? Reeditar el bailando kit. ¿Te acuerdas que hubo? Lo había empezado Marcelo, después le pasó la conducción a José María Listorti. Bueno, en su momento no funcionó mucho. Igual medía, pero no tanto. Pero ahora, teniendo en cuenta que hay muchos hijos de famosos, por ejemplo, ahí en la pista están los hijos de Karna, los hijos de Anita Martínez, los hijos de Cintia Fernández. ¿Qué quiere hacer Marcelo Tinelli? Quiere reeditar el bailando kit, pero no solamente con famosos, sino también con todos esos chicos que tienen pasta y onda y son divertidos. Quiere reeditar bailando kit con todos estos chicos. Bien por Marcelo Tinelli. Chicos, ¿quién nos conmovió la primera?